Hola, buenos días. Soy Sagrado Martínez, jefe de servicio del Hospital de Talavera. Hoy, como una muestra más de solidaridad entre la situación que tenemos, el doctor Nicolás de Moreno, jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Cirugía Torácica, ha venido a operar a un paciente con un neumotores para evitar desplazarle a la zona cero en el momento actual. Doctor Moreno. Bien, bueno, pues nada, nos pidieron colaboración desde el Hospital de Talavera, con el que de forma habitual coordinamos, tratando pacientes que nos remiten, y bueno, la verdad que la situación pues era un poco complicada, trasladar a este enfermo en este momento era imposible, llevaba ya más de una semana con fuga aérea prolongada, y la situación, pero no podía esperar, no podía hacerse el traslado y únicamente podíamos venir a solucionar el problema, así que hemos venido, hemos operado, hemos colaborado, ha ido todo bien, y bueno, pues contentos de ayudar, y por supuesto, pensamos siempre en el paciente y en nuestros compañeros. Muchas gracias.